¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Antes de que empiece con la lectura, quería darle las condolencias a todas las personas que han perdido a seres amados a través de esta situación del COVID. Pues la pérdida es difícil, pero bueno, si estás viendo esto es porque sigues con vida y si estás bien y pues hay que seguir adelante. Yo ya me he enterado de varios casos de personas que lo han padecido, lo han sobrevivido y también he recibido las noticias de personas que han fallecido. Entonces, bueno, a cada uno de ustedes que ha tenido pérdida, lo siento mucho. Y pues a mí, yo lo que hago es rezar, mandarle luz a esa alma y pedir por que llegue bien a donde vaya, que es hacia la luz. Bueno, comencemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de The Ring Virtue de la Virgen María. Son estas de acá. Escojo una carta, me guío por mi intuición. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas. También te agradecería que compartieras estos mensajes que son positivos, son de luz y se trata de esparcir más luz dentro de nuestro mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. De mis cartas, escojo tres cartas. Una para principios, otra para mediados y otra para el fin de semana. Igual me guío por mi intuición. Y bueno, también les comento que desgraciadamente mi gatito falleció el sábado anterior. Después de 12 años me fue sumamente difícil y me es todavía muy difícil el aceptar esa pérdida. Pero, pues, ya pasó y hay que seguir adelante. Gracias a Dios tengo todavía dos mascotas. Pero, pues, para mí las mascotas son también sumamente individuales. Y, pues, sí, no se puede reponer el cariño de uno al otro. Pero, por lo menos, sigo acompañado todavía. Y de estas cartas, de la sanación con ángeles, escojo una carta. Y este mensaje es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años. Muy bien, empecemos con la lectura. A ver qué es el mensaje de esta semana de la Virgen María. Nos quiere dejar saber. Miren qué tal. Sale seguido esta carta. Dice, watched over. Que nos está procurando la corte celestial. Nos está cuidando la corte celestial. Así se ve. Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life, knowing that heaven is watching over my loved ones and me. Yo me permito sentirme segura, seguro, y disfrutar de mi vida, a sabiendas de que el cielo me está cuidando tanto a mí como a mis seres amados. Y bueno, este es como un recordatorio, ¿no? Si sabes que estás haciendo tu mayor esfuerzo para cuidarte en cuanto a los contagios del COVID, por ejemplo. O de cuidarte en general y procurarte. Recuerda la carta de la semana anterior, fue el procúrate. Entonces, este, la corte celestial nos está diciendo de que están ahí, que están presentes, que no te preocupes y que goces de la vida, ¿no? De por sí hay un cambio ya de actitud mundial. Este, sigo también las noticias de Alemania, como tengo familia allá y tengo antes ancestros, perdón, alemanes. Entonces, bueno, de estar viendo las noticias, la gente está protestando porque no quiere usar los cubrebocas, como igual Miguel Bosé convocó a que no se usara cubrebocas en España. Y que es una, que está infringiendo en sus derechos humanos y demás. La verdad, a mí no me queda nada clara esa lógica. Yo siento que es muy bueno el estar practicando el amor hacia el prójimo a través del uso del cubrebocas y, pues, no te quita nada el usarlo. Pero, bueno, mucha gente se siente, este, lastimada en sus derechos. Entonces, hay que tener ahí también la paciencia de decir, bueno, si yo sé que estoy haciendo todo bien, que estoy cuidándome, que estoy lavándome las manos seguido, que estoy desinfectando las cosas, que procuro no socializar, este, pues, estoy bien. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo, ¿no? Y, bueno, si desgraciadamente aún así llega a haber un contagio, pues, no hay culpables, ¿no? También esto lo noto mucho con comentarios de personas de, es que esto pasó porque fulano no se cuidó y, ¿no? Y hay señalamientos. Entonces, es importante mantenernos unidos en amor y con fe y todo va a estar bien. Bueno, de los casos de las personas que sé que se han contagiado, este, y sobrevivieron, la gran mayoría, este es como comentario todavía aparte, la gran mayoría de los, bueno, hoy me enteré de tres amistades y conocidos, este, que salió en la plática, este, son grupos sangre O. Y leí ya varios reportes de que aparentemente las personas con este tipo de sangre, el COVID les da menos fuerte, pero parece ser que también no llegan a formar anticuerpos. Entonces, también no significa que si te llegó a dar, este, esté asegurado que tengas anticuerpos. Y parece ser que las personas que somos más afectas a que nos dé más fuerte, somos el grupo sanguíneo A, este, pero bueno, esto es como comentario aparte, nada más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Lunes y martes, la carta dice, aprendizaje. Y es el arcángel Jeremiel, y dice, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Si te acuerdas, en la semana pasada, hice el comentario de que hay veces donde hay bendiciones escondidas, donde aparentemente parece ser una situación negativa, y a través del tiempo te das cuenta que en realidad fue algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, es reconocer el aprendizaje de la situación. Puede ser que sea una situación que ya se está presentando, que se vaya a presentar, y siempre pide que tus experiencias sean amorosas y sutiles, que no sean violentas, que no sean bruscas, y que te ayuden los ángeles a abrir tu mente y tu corazón para recibir los mensajes angelicales. Pero el miércoles y el jueves, la carta dice, disolver obstáculos. Dice el arcángel Rafael, y dice, arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a partir de, eh, perdón, obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos, y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Entonces, bueno, como sabes, el arcángel Rafael es el arcángel de la sanación, de la armonización, es el que abre caminos, quita obstáculos y armoniza cualquier situación. Entonces, bueno, si notas que hay algo que como que no está fluyendo como tú quisieras, invoca al arcángel Rafael para que te ayude a que fluyan las cosas como te mereces que fluyan, ¿ok? Quiero hacer aquí también nuevamente la aclaración. Cuando hablo con personas, muchos dicen el arcángel San Rafael o San Miguel. El San es para los santos. Los arcángeles son arcángel Miguel, Rafael, Jofiel, el que quieras, sin el San, por favor. Y también muchas veces veo que la gente cuando agradece, se hizo ya la costumbre de la triada del gracias, gracias, gracias. Yo soy de la opinión que con un gracias sincero de corazón es más que suficiente. Y francamente no sé por qué me molesta un poquito esto del gracias, gracias, gracias. Pero siento que como que no le da la validez al gracias como tal. No por decirlo muchas veces es más válido. Siento que realmente uno de corazón vale, ¿no? Es como igual si estás rezando y rezas desde tu corazón con toda la humildad, la honestidad, el amor, y haces una oración como tal, vale, ¿no? Y ya está hecho. Y no porque lo estés repitiendo como perico, valga la redundancia, esto es un poquito como cuando está uno con el rosario, ¿no? Yo creo que de ahí viene un poquito esta costumbre, que entonces va a ser más válido. Lo que es importante es estar consciente de lo que estoy diciendo, de lo que estoy decretando, de la emoción que va involucrada con esa petición o ese decreto, que es una emoción positiva, y de ahí suelto. Es importante esto en cuanto a soltar, porque si no sueltas, el universo no puede hacer su trabajo. Y entonces es a veces donde la gente dice, bueno, pero ¿por qué no se manifiestan las cosas? Si lo estoy pidiendo, ya lo pedí 20 mil veces, ¿no? Y no se trata de la cantidad, sino de la calidad, de cómo lo haces, y comprobar tu fe a través de decir, ok, ya hice mi petición, ya hice mi pedido, lo suelto. Porque si no lo sueltas, hay una energía que está enganchada, que no permite que fluyan las cosas. Entonces, esa es la diferencia o la magia de la manifestación, ok. Entonces, bueno, un gracias, amoroso, sincero, es más que suficiente. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, revelación. Y es el arcángel Raciel, y dice, arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Me encanta que salga esta carta, porque lo que nos están diciendo, lo que yo entiendo, es que después del aprendizaje, que nos cayó el 20, que entendimos, por acá va la situación, o esto es lo que está pasando, y tal vez nos cueste algo de trabajo el aceptarlo, que esto involucra también el respeto, tal vez tenga que ver con decisiones ajenas a las nuestras, y sentimos que no está fluyendo como deberíamos, pedimos que fluya. Entonces, se nos revela entonces el panorama total. Yo a través de los años he notado que, gracias a Dios, entiendo muchas situaciones, porque veo el contexto global de la situación. Y entonces eso me ayuda a ser más empático, a entender mejor a las personas, a entender mejor situaciones, entender mejor muchas cosas en la vida. Y esa es cuando se quita esta cortina de estar tan cerca de la situación. Es cuando nos alejamos, y ves como lo estoy marcando, si te alejas tienes una perspectiva mayor, si estás más cerca, pues ves menos. Más de cuenta, si esa es tu cabeza, y estás viendo esta carta, pues llegas a ver esto. Pero si te alejas, pues llegas a ver más. Es lo mismo a lo que me refiero. Y lo importante también es estar relajados esta semana, sabiendo que la corte celestial nos cuida y nos procura, tanto a nosotros como a nuestros seres amados. Que eso es en lo que yo me cacho muchas veces con mis padres, por ejemplo, que ya también están rebeldes, ya quieren salir, ya quieren hacer cosas. Entonces dices, bueno, ok, ya son adultos, ya saben lo que hacen, ya sabrán si se cuidan o no. Pero te preocupa, ¿no? Hasta cierto grado. Entonces es también soltar, y yo admiro mucho a las personas que son mamá y papá, que tienen esas diferentes etapas con los hijos, ¿no? Desde que son pequeños y empiezan a caminar y hay que dejarlos y para que aprendan y que no se vayan a golpear y hay que cuidarlos. Y luego, no sé, ya en la adolescencia que también socialicen y tengan su vida y están preocupados por la sexualidad y que no se vaya a embarazar la muchacha o el muchacho no la vaya a embarazar, etc. Y ese equilibra entre libertad, ¿no? Y disciplina y educación y demás. Y ya cuando son adultos igual, ¿no? Hay que tener ese balance también. Y lo mismo pasa cuando tenemos padres, ¿no? Ya de, en mi caso, de la tercera edad, octogenarios. Pues al fin y al cabo, energéticamente sigo siendo el hijo. O sea, estoy abajo. Entonces yo no puedo imponerme y decir, pues así son las cosas, ¿no? Si no, nada más puedes sugerir, puedes apoyar, puedes dar todo tu apoyo y tu amor en hacerles la vida lo más cómodo y lo más sencillo posible, ¿no? Pero pues hasta ahí. Entonces es importante, y esto va nuevamente con la revelación. Cuando entiendes cuál es tu rol dentro de la familia en relación a tal persona o X persona. Y luego dentro de la sociedad y luego espiritualmente, vas entendiendo mejor tu propia vida y la vida de los demás. Y el contexto en general, ¿no? De la vida misma. Entonces, bueno. Muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. La carta dice lo siguiente. Alma gemela. Entonces, bueno. Aquí hago también nuevamente la remarcación. Alma gemela en general, yo le entiendo que es normalmente un ser. Casi siempre es un ser amado. Que nos ayuda a vernos a través de ellos y ver todas nuestras virtudes y nuestras capacidades. Mucha gente lo toma más bien como nuestros defectos para poder superarlos. Yo trato de enfocarlo desde el punto de vista positivo. Y esto puede ser desde, qué sé yo, una mamá, un hermano, una pareja, un amigo. A también, desde el punto de vista espiritual, puede ser tu ángel guardián. Pero como en esta carta en específico se están besando, sí siento que va más por el tipo romántico que todo el mundo desea. Tipo Walt Disney, ¿no? De alma gemela, de plan pareja. Entonces, bueno. Podría ser que llegues a conocer una persona así, que es afín tuyo. Si es que estás soltera, soltero. Puede ser que si ya tengas esta relación, si ya tienes una relación, que esta persona sea la persona indicada. Entonces, bueno. Yo agradezco que tengo amistades, que tengo familia, que tengo seres amados que son testigos presenciales de mi vida. Y me están acompañando. Es como lo fue también mi gato, mi mascota, ¿no? Este, que estuvo conmigo 12 años. Es muy bonito tener quien te acompañe en esta trayectoria. Pero recuerda, es por tiempo limitado, ¿no? Entonces, es importante reconocer cuáles son estas almas gemelas. Yo ahorita me acuerdo de dos personas, dos amistades, y tengo muy pocas, las puedo contar con una mano. Pero que yo considero almas gemelas hacia mi vida. Porque los sucesos que a través de los años, y han sido más de 30, que han pasado, o le pasa a esta persona algo, y luego unos meses más tarde me pasa a mí, algo muy parecido, en cuanto a aprendizajes, en cuanto a vivencias, o viceversa. Y me ha pasado con estas dos personas independientemente. Entonces, yo sé que estas personas hicieron el pacto de ser amistades mías, y ser maestros míos a la vez. Y, bueno, pues yo asumo que también soy maestro para ellos. Y agradezco este pacto, ¿sí? Y para mí son almas gemelas, son mis almas gemelas. Este, tú sabrás cómo acomodas este mensaje de la alma gemela. Pero es una bendición tener estas almas gemelas en tu vida, ¿no? Entonces, yo lo siento un poquito como el ángel guardián, ¿no? Que está ahí incondicionalmente. Y con el ángel guardián tenemos la ventaja que está con nosotros, no sólo durante toda esta vida, sino durante toda nuestra existencia. Si permites creer que vivimos varias vidas, ¿ok? Bueno, creo que quedó bastante claro el mensaje. Y, pues nuevamente te agradezco si compartes estos videos, los hago con mucho amor. Y te mando bendiciones, abrazos, luz. Tú eres un ser de luz, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes hacer cambios extraordinarios. Y tú puedes influenciar las demás vidas. Recuerda, siempre empezamos por nosotros mismos, y de ahí vamos hacia el exterior. Entonces, expande tu luz, y ayuda a hacer de este mundo un mundo mejor. Quiero todavía felicitar a Uruguay, porque he checado nuevamente los casos de COVID. La verdad, admiro al Uruguay por tener tan bajos casos de COVID. Argentina, me espanta un poco, porque ya hasta rebasaron los 10.000 casos. Y el peor escenario que ha tenido México por día han sido 9.500. Entonces, bueno, cuídate. He visto casi todos los países de Latinoamérica. Costa Rica va muy bien, y de repente pues subió. Pero en relación a México, pues son muy bajos los casos. Brasil, la verdad, está espantosa la situación. Muy aterrante. Entonces, bueno, cuídate. Sabes qué tienes que hacer. Ya próximamente, en febrero o marzo, tendremos vacuna. Si yo soy de la idea que las vacunas son una cosa extraordinaria. Me encantan, como las entiendo médicamente también. Hay gente que está en contra de las vacunas, porque no las entiende. Entonces, infórmate. Y pues esto ya, gracias a Dios, pronto será una situación mejor. Y podremos socializar nuevamente y viajar y hacer cosas que antes nos encantaban hacer. Y nos siguen encantando, pero estamos limitados en hacerlas. Yo por lo menos me sigo cuidando. Yo me sigo quedando en casa. Y pues no pasa nada en mi caso, en mi escenario. De por sí no he tenido una vida social muy amplia. Y de por sí trabajo en casa. Entonces, disfruto más de mi hogar todavía, de una manera muy consciente. Entonces, te invito a hacer lo mismo. Entiendo a la gente que se desespera, que vive en lugares muy chiquitos. Y ya no aguanta estar viviendo con muchas personas en el mismo espacio tan reducido. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. Y ya no aguanta estar viviendo con muchas personas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!